Buenos días, son las... me encanta hacer esto, me encanta, me encanta hacerlo Son las 6 y 20 de la mañana y yo ya hice ejercicio, ya leí, ya me edité, ya escribí mi diario Y como ven eso hace un efecto muy bonito en mí porque me hace mucho más feliz en las mañanas Muy a las 6 y 20 estoy estudiando, amigos, tengo que llevarme todas estas tazas de té para abajo Y mi cantimplora, mi jarrita de agua que no me puede fallar mientras estoy estudiando Pero estoy, amigos, a las 6 y 20 de la mañana un sábado, o sea, díganme ustedes qué persona en la vida hace eso Yo, Daniela, es miente, o sea, tengo que ser orgullosa de mí Y a Dios a uno como que le agradece lo que está haciendo porque, amigos, I'm on fire, le estoy entendiendo todo, todo también O sea, es que la mejor, para mí el mejor momento para estudiar es en la mañana Yo entiendo a la gente que dice que se concentra más en la noche y así Pero la verdad que científicamente hablando en la mañana es donde más te concentras Porque tu cerebro está, o sea, te acabas de levantar, está como que renovado, como que le diste reset en la noche Y pues si ya estudias en la noche, amigos, ya pasaste todo el día Ya estás con frustraciones, ya gastaste todas tus decisiones porque las decisiones son limitadas Ya tu cuerpo está overwhelmed Tu cerebro ya lo usaste tanto, ya está cansado, ya se distrae demasiado fácil O sea, pasa una mosca y tú ya estás viendo la mosca, mientras que en la mañana estás mucho más enfocado O sea, les paso un tipcito a todos los estudiantes Pero bueno, la cosa que es que uno requiere disciplina Para poder estudiar en la mañana, que sea la primera cosa que hagas en tu día Requiere demasiada disciplina, fuerzas de voluntad Por eso, amigos, récele a Dios que les dé esa disciplina, esa fuerza de voluntad Pero va a ver que los rewards, o como se dice eso, lo que recibes de regreso Vale la pena, vale la pena Estuve esperando hasta que se cierran las 8 y media de la mañana Para que abrieran el supermercado E ir a comprar los huevos Porque no tengo huevos para desayunar Entonces me tuve que esperar hasta ahorita para desayunar Pero ahorita me puse a la ropa del gimnasio Para un solo, o sea, hacer la segunda ronda de ejercicio Hacer las pesitas Porque en la mañana hice el cardio Entonces voy a desayunar Voy a esperar un ratito, una hora y media, algo así Luego me voy a entrenar Me voy a arreglar estos pelos de loca Ay, ya va, aquí esta chaqueta Hace un buen que no lo usaba 30 huevos Carne molida Un filete de res Y un quesito para asar Que me dieron muchas, muchas ganas Con los huevos, ahorita en la mañana Qué delicioso Ya voy Lo vamos a pagar pues Me vine a hacer abductores Abductores Porque me dio la pálida Me dio la pálida Creo que levanté demasiado peso o algo así Porque normalmente Yo sé de levantar mucho peso Pero cuando estaba en el Miss No levantaba peso Porque una Miss no puede tener músculos Entonces Ahorita si estoy levantando peso Para quemar más grasa Quemar la grasa acumulada Me dio la pálida O sea, me mareé O sea, miraba todo negro Entonces me puse a hacer abductores Que no es nada pesado Por mientras Estoy haciendo aquí la lavada de la semana O sea, me bañé Chicos, todavía me duele mucho la cabeza O sea, como que No sé No sé Me dejó mal ese gimnasio Por eso no puedo ir a la gimnasia No, o sea Normalmente yo tengo Yo sufría de migraña Como que una vez a la semana Me dejaba de migraña Pero pues ahora Ya no Cuando empecé a comer Mucho más saludable Se me quitó eso Pero tal vez Es un dolor de cabeza Normal Pero pues Creo que se me empeoró Yendo al gimnasio Así que Ahorita me tengo que hacer O sea Tengo que lavar Porque Uno tiene que seguir Siendo responsable Porque si no Después no tengo ropa Para ponerme Y luego Hago algo de comer Aunque no tengo nada de hambre Pero es que si no Me desmayo Y uno aquí solo En esta casa Que si uno se muere Pues nadie se da cuenta Entonces uno tiene que Hacer algo Me voy a hacer Una sopita De apio Creo que se dice en español Porque ya se va a dañar Este apio Si es que ya no se me dañó O sea Hay unas ramitas Que ya están dañadas Pero puedo salvar algunas Voy a hacer esto Con espinaca Y tomate Y ya Vean lo lindo Que es el otoño Gente Yo amo el otoño O sea Cuando no está lloviendo Porque en otoño Llueve demasiado Pero ahorita Vean Voy con mi carrito A la tienda Porque se me acabó El agua Entonces voy a comprar agua Y luego me voy a vestir Porque hoy vamos De pachanga A brujas Bueno pues Y ahora sí estoy lista Para el Voy ahorita A la casa de Silky Y luego nos vemos Luego nos vamos juntas A donde Nuestros amigos Creo que nada más Vamos a ir a tomar algo Y después salimos a bailar No sé muy bien Les muestro mi outfit Que ustedes ya lo conocen Porque ustedes Hicieron el unboxing Conmigo Es la camisa Esta Con Estas Botitas Pantalón negro Cinturón Que me gusta mucho Con estas rueditas Bueno Sin la chaqueta Se ve No me quiero quitar la chaqueta Es que me da demasiado perezo No sé ustedes Se deben de imaginar Cómo es sin la chaqueta Pero Igual con la chaqueta Me gusta mucho El look que tiene Y tengo un desastre De lo que estaba estudiando Luego me acordé De que tenía que salir Me dio el yeyo Y nada más puse el maquillaje Y me empecé a maquillar Súper rápido Pero bueno Listo pues No sé mi pelo Tengo la pequeña Como se corazonada De que Se va a poner Puffy Ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Y con el clima Se va a poner peor Pero Vamos a ver Vamos a ver No importa Si no me hago una cola Y ya Empoderada Si no me hago una cola